Bienvenido crack, esto es Centrigol Perú, mi nombre es Pepe Mendoza y comencemos. La apertura de la Liga 1 está a punto de culminar con dos equipos provincianos luchando palmo a palmo coronarse ganador del primer torneo del año del fútbol peruano. Fútbol Club Melgar y Sport Guancayo confirman una vez más ser dos de los mejores equipos que tenemos en provincia, no solo a nivel local sino también a nivel internacional, ambos equipos han representado año tras año lo mejor que se puede al fútbol peruano, obviamente metiéndole su chiquita a los tristes y vergonzosos equipos limeños que cada vez que participan internacionalmente se esfuerzan por darnos cada año más vergüenza. Pero vamos a lo nuestro crack, ¿cómo va la apertura? Fútbol Club Melgar lidera el torneo con 40 puntos, los arequipeños vienen haciendo un campañón, tienen la primera opción de ganar en la apertura y se mantienen compitiendo en octavos de final de la Copa Sudamericana. Pero no la tiene fácil el equipo Characato, agárrate crack porque este es el calendario que debe afrontar Melgar esta última semana. Los arequipeños deben viajar a Colombia para jugar contra Deportivo Cali en Cali, luego deben viajar a su llana para enfrentar alianza atlético de visitantes. Es decir, el itinerario de los arequipeños es el siguiente, Arequipa, Lima, Lima, Cali, Cali, Lima, Lima, su llana. Cansado el itinerario para los dirigidos por Nelson Lorenzo, ¿verdad? Que solo necesitan un empate en su llana para decir ganadores, no campeones. Bueno, por estos términos estúpidos de la Federación Peruana de Fútbol que consideran campeón al ganador al final del año. No olvides, crack, que si te está gustando este video, dejar tu yope para la gaseosa y así podamos seguir creciendo como página y creando videos que te lleven la información del fútbol peruano e internacional. Ahora sí, continuemos. ¿Y cómo llega el rojo matador? Con mucha fuerza, estabilidad y remando desde abajo. Sport Huancayo está a tres puntos de los arequipeños, a la espera de un tropiezo en la recta final del torneo de los dirigidos por Néstor Lorenzo. Sport Huancayo suma 37 puntos y cierra el torneo de visita ante Sport Boys del Callao. Tarea complicada, pero teniendo en cuenta el rendimiento del club huancaino, es posible pensar en sumar los últimos tres puntos del torneo. Entonces, ¿qué debe esperar el rojo matador para ser campeones o ganadores del torneo de apertura? El único resultado que necesitan es que Fútbol Club Melgar pierda y se achicharre en el calor de su llana y eso sí, Sport Huancayo debe ganar sí o sí en la última jornada. De nada sirve que Melgar pierda y que Sport Huancayo no sume o no sume tres puntos, pues no le alcanzaría. Y, para finalizar, lo que sí es que me llena de orgullo y me alegra bastante que sean dos equipos provincianos quienes están luchando por el título de ganador del torneo de apertura. Esto quiere decir que en provincia están manejando mejor el tema de planificación y están teniendo mejores resultados que los ya tradicionales equipos limeños. Desde aquí, las mejores vibras, felicitaciones y que ganen mejor para ambos clubes. Recuerda que esto es Centro y Gol Perú. No olvides seguirnos, dejar tu like y apoyarnos con un comentario para así seguir creciendo. ¡Nos vemos, crack! ¡Nos vemos!